En conferencia de prensa, el arzobispo del arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, señaló que las mamás representan los motores más efectivos para rescatar la reconciliación y la paz, por lo que felicitó a las madres en su día el pasado 10 de mayo. Agregó que solo las madres con su amor pueden afrontar las dificultades y fracasos, quienes son el impulso y levantan a la familia, colaborando así a humanizar a la sociedad. Explicó que el acompañamiento es determinante en el hogar, porque cultiva con acciones sencillas el respeto, el amor, la verdad y valores fundamentales para la reconciliación y paz. Felicitar a todas las mamás y también como invitarnos a todos a voltear los ojos y el corazón hacia las mamás, porque ellas son, sin duda, uno de los motores más efectivos para alcanzar la reconciliación y la paz. En México necesitamos a las mamás. Hoy, 10 de mayo, es Día de las Madres. Nuestro saludo, felicitación y agradecimiento a todas las mamás. Toda persona está hecha para amar y ser amada, pero Dios ha dotado a las madres de una enorme capacidad para ir al fondo del amor. Nos muestran ellas que con amor se pueden afrontar las dificultades y hasta los fracasos sin dañar a nadie. Finalmente exhortó a las madres a no bajar los brazos para seguir ayudando a doblegar la violencia en Oaxaca y el país. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.